Muchas gracias compañeros, así es, en efecto en estos momentos nos acompaña la doctora Wendy Murillo y es que hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras retoma el estudio del cruce de vacunas. Doctora, la expectativa para hoy, luego de que la CESAL también pues detuviera momentáneamente el mes. Sí, no, verdad, creo que nosotros empezamos, ustedes no lo sabían, empezamos desde las 8 de la mañana, estamos aquí, verdad, y el proceso ha sido muy tranquilo, muy agradable, hemos podido atender a las personas que no se pudieron vacunar el lunes y a los nuevos que se están, que se han inscrito en el proceso de vacunación mixta. Para hoy, ¿cuántas personas entonces se tienen destinadas a que se aplique este cruce? Hay más de 50 personas registradas el día de hoy, verdad, durante el día vamos a estar atendiéndolos, durante la mañana. Ahora, las 7 que se inmunizaron antier, ¿ellos han tenido algún tipo de efecto secundario luego del mismo? No, están en perfectas condiciones, verdad, de salud. Ahora, ¿qué les manifestó a ustedes CESAL luego de que les detuvo el estudio y que posteriormente volvió a autorizar? Sí, verdad, prácticamente fue un trámite administrativo, verdad, lo que sucedió, verdad, recuerden ustedes que yo puedo decir, lamentablemente, verdad, son muchos los tomadores de decisiones en la Secretaría de Salud y eso creo que fue lo que afectó un poco, pero nosotros teníamos todo listo, verdad, para iniciar, toda la documentación estaba, verdad, y entonces, como le digo, un trámite meramente administrativo lejos de nosotros. Para finalizar, doctora, las autoridades de salud han anunciado en las últimas horas que el fin de semana estaría llegando el segundo componente de Sputnik, ¿esto ha provocado que algunos se echen para atrás en el estudio, sí o no? Sí, verdad, lamentablemente sí, lamentablemente porque para nosotros que nos gusta la ciencia, verdad, pero claro que nos alegra en el sentido también de que pues las personas van a recibir su segunda dosis, porque miren, yo creo que nosotros es válido decirle a la población, no estamos forzando ni queremos que la población cruce vacuna, verdad, lo ideal, como todo el mundo sabe, es que se pudieran aplicar las mismas dosis, pero sucedió este impase y por eso quisimos nosotros apoyar esta situación. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo, quien forma parte del Comité COVID-19 de la UNAI, que hoy está retomando este estudio de cruce de vacunas justamente con la Moderna y la Pfizer. En cámaras de Alejandro Aguilar, les informo Nirvana Velasco. Bueno, gracias Nirvana.